Oh, La Habana, no tiene comparación, que lindo su capitolio, que lindo su malecón, es un cañón. Oh, La Habana, tiene belleza sin par, toda gente la visita y que ya se quiere quedar. Levántame, levántame eso. Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana, y ahora soy la primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me poné, ya estoy volado. Alexander Abreu, buenas, mi hermano. Oh, La Habana, no tiene comparación, que lindo su capitolio, que lindo su malecón. La primera estatua de Cervantes en La Habana puede verse aún. Recuerdan, por el programa anterior, en las inmediaciones de las calles San Juan de Dios y Empedrado. Fue creada por el escultor italiano Carlo Nicoli, con mármol blanco de Carrara. Casi 110 años después de este primer tributo en La Habana, se erigió una nueva estatua dedicada a Cervantes. Hoy vamos a hablar sobre ella. Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. ¡Gracias! El programa donde no necesitamos tu prueba de ADN ¡Gracias! Y, por ejemplo, nos也可以 la herencia cultural de esta ciudad. ¡Gracias! Y, por ejemplo, nos vamos a hablar sobre ella, a lo de las calles San Juan de Dios y a la Cervantes. ¡Gracias! 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 Quiero que sepan que el 6 de septiembre del año 2017 fue develada la segunda estatua que tiene La Habana en homenaje a ese grande de la literatura Miguel de Cervantes. El acto se dio lugar en la plazoleta Santo Domingo que se encuentra frente a la entrada de la Universidad de San Jerónimo, cito, en la calle Mercaderes. Con la presencia de personalidades de España como por ejemplo el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Alfonso Dastis Quecedo. Puesto que ese día además se le entregó al doctor Eusebio Leal Spengler la gran medalla de la Orden Isabel la Católica en el Palacio del Segundo Cabo de la capital habanera. Entonces queda ese 6 de septiembre grabado en la historia de la ciudad como el día en que se reconoció la labor en la restauración del Centro Histórico de La Habana a nuestro querido historiador y el homenaje a Miguel de Cervantes. La imagen fue realizada por el escultor cubano José Villa Soberón y muestra al escritor de pie ligeramente apoyado en la pierna derecha leyendo mientras sostiene un texto en sus manos. De la cintura cuelga una espada en marcado guiño a su vida de soldado. Se encuentra en la plazuela de Santo Domingo justo a la entrada del aula magna del Colegio San Jerónimo también en La Habana Vieja en la misma edificación que sirve de sede a la Academia Cubana de la Lengua. No es la primera vez que los paseantes van por la calle Obispo y ya adentrados pues se paran a disfrutar de las comparsas, los muñecos, los bailarines, las personas que van en zancos para disfrutar de esta calle, para disfrutar incluso de las palomas. Curiosos que llegan también para admirar esta escultura dedicada al gigante de las letras universales. Yo les propongo ahora observar a Hurtadías sobre el nacimiento del escritor y una disputa que hay con este hecho. Vamos a verla. En el año 1752, gracias a las investigaciones del bibliotecario real Juan de Iriarte y a las del fraile benedictino Martín Sarmiento, fue posible localizar la partida bautismal de Miguel de Cervantes. La transcripción del acta sería publicada y dada a conocer un año después por Agustín Montiano y Lullando. Sin embargo, el descubrimiento por la misma época en Alcázar de San Juan de una partida de bautismo de otro Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en 1558, desató la controversia sobre la cuna de Cervantes y el año de su nacimiento, ya que los defensores de esa acta pugnaron con los de Alcalá sobre cuál de las dos partidas de bautismo debía ser declarada la verdadera. En el debate tuvo que intervenir la Academia Española, la cual falló definitivamente a favor de la ciudad complutense, después de haberse afianzado sus derechos con más documentos descubiertos por otros investigadores, que probaban, sin ninguna duda, el origen alcalayino del escritor. Pese a ello, los defensores del acta de Alcázar de San Juan nunca aceptaron el veredicto, iniciando desde finales del siglo XVIII una feroz disputa que todavía hoy perduraron. En esta Habana que nos rodea, nos acoge, tenemos otros datos curiosos sobre ese grande de la literatura. Por ejemplo, el primero de los libros editados en Cuba luego del triunfo de la Revolución en 1959 fue precisamente Don Quijote de la Mancha. También el Ballet Nacional de Cuba se enorgullece de contar en su repertorio con una afamada representación de Don Quijote. Y además, la industria tabacalera de los mundialmente famosos sabanos comercializa varias líneas de puros con el nombre de Sancho Panza. ¡Mira, Sancho! ¡Contempla lo que tenemos ahí delante! La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de treinta desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere? ¿Eh? Aquellos que ves allí. ¿Allí? Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura y que agitan los cielos levantando una tempestad de viento y furor. Aunque no vais más de cien brazos, os rendiré mi espada. Mira, ¿cuán largos tiene los brazos? Algunos los tienen de más de dos leguas. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios es quitar la mala simiente de la faz de la tierra. ¡Bruciferno! ¡Carmadón! Cabón el Negro Daliarán Tarnurón del Malo Panfeón Carpatracion Pronastor el Orgulloso ¡Señor! ¡No son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas! ¡Señor! ¡Calla, Sancho! ¡Y prepara Rocinante! ¡Apresúrate, amigo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Son molinos! Si tienes miedo, quédate ahí ponte en oración No es miedo, señor Verá Lo que yo... Yo voy a entrar con ellos, en fiera y desigual batalla. Preste atención, vuestra merced, con todos mis respetos. Son solo molinos. Que bombe el viento, señor. Son molinos. Son gigantes. Socorredme, señora mía Dulcinea. No follales, cobardes y miles criaturas. Son solo caballeros que nos acometen. Son gigantes. Son gigantes. Son gigantes. Señor, señor, ya le dije que mirase bien lo que hacía Pero, pero vuestra veredad no quiso escucharme Levántese, levántese Calla, Sancho, calla ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Que el malvado frestón ha intervenido en esto Quedas avisado, frestón De nada han de valer tus malas artes Contra la bondad de mi espada Poco más de 400 años han transcurrido desde la muerte de Cervantes En La Habana se les recuerda con dos estatuas erigidas en su honor La del parque, que actualmente lleva su nombre Y esta, que está ubicada frente a San Jerónimo De esta forma nos despedimos La próxima semana regresa a descubrir tu gen habanero El programa donde llevas La Habana Dentro de ti Oh, La Habana No tiene comparación Qué lindo su capitolio Qué lindo su malegón Es un cañón Oh, La Habana Tiene belleza sin par Toda gente la visita En ella se quiere quedar Levántame, levántame eso Oye, José Miguel hace 16 años que estoy en La Habana Y ahora soy la primera, imagínate tú Oye mi hermano, yo en los 90 me colé Ya estoy colado Alexander Abreu Buenas mi hermano Gracias por ver Oh 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 ¡Gracias!